hola qué tal amigos del canal bienvenido a un nuevo vídeo bueno en este en esta ocasión en este vídeo vamos a ver un montaje para señalos de vinilo denominado net rig el net rig es un montaje muy similar al saquí head de hecho se utiliza una cabeza plomada o dije a para su montaje bueno para realizar este montaje vamos a necesitar una cabeza específica una cabeza plomada específica como decía para este montaje en especial se trata de unas cabezas plomadas como podéis ver veis son cilíndricas con un ganchito que llevan aquí como veis lleva aquí un ganchito para que el vinilo quede sujeto como veis es redonda es cilíndrica y de esto bueno pues lo podéis encontrar en en diferentes pesajes de con diferente peso y bueno conforme más peso tenga más grande será el anzuelo entonces tendremos que buscar un señuelo de vinilo adecuado al peso y el tamaño del jig yo he elegido en esta ocasión veis una lombriz de vinilo que tiene unos 8 centímetros aproximadamente o por ahí porque de lo que se trata es de que la cabeza plomada nos mantenga al vinilo recto en el suelo vale entonces a diferencia de otros montajes este montaje llevará el anzuelo libre por lo que tendremos en fin más ocasión de que se nos pueda trabar y se nos pueda perder no pero claro al tener el anzuelo libre pues lo utilizaremos en sitios donde veamos que no hay mucha cobertura de rama y cosas así donde se nos pueda trabar para atraer al blaz bar bueno pues entonces vamos a anzuelarlo mira cogemos y como siempre pinchamos el vinilo hasta pasar la curvatura del anzuelo y calculamos aproximadamente para que nos quede así de esta manera veis de esta forma nos tiene que quedar entonces el vinilo se nos quedará recto en el fondo vale irá por el fondo dando pequeños saltitos o en forma de dientes de sierra ya según la técnica que queramos utilizar podemos darle un saltito y dejarlo quieto unos segundos o podemos irlo moviendo a pequeños saltitos en forma de dientes de sierra esta parte plana del jig hará que quede pegado al suelo en posición vertical ya os digo tenéis que procurar de poner un vinilo que no sea mucho más pesado que el jig porque si no se nos tumbará entonces tiene que ir en relación el vinilo con la cabeza plomada que pongamos cuanto mayor sea la cabeza plomada y más peso tenga pues mayor será el vinilo que podremos poner no porque ya os digo si le ponemos a una cabeza de poco peso un vinilo que pese demasiado no 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 nos va a mantener al vinilo en posición vertical sino que el peso del vinilo tumbará y ahora que el vinilo se quede tumbado en el suelo como quedaría pues con un montaje teja o similar bueno pues vamos a ver cómo funciona en el agua vamos a atarlo a la línea pasamos dos veces el hilo por el hojar de la cabeza para que nos quede así el nudo más fuerte y ya está como siempre os dejaré el enlace en la descripción del vídeo de cómo realizar este nudo vale este nudo y otros y otros más que son muy sencillos de hacer no necesitáis para atar un anzuelo no necesitáis saber muchos nudos con que sepáis dos o tres básicos tendréis suficiente ahora ya si queréis empalmar líneas o una cosa parecida pues entonces sí tendremos que aprender algunos nudos más no pero lo que es para atar un señuelo con tres nudos que sepamos será más que suficiente bueno pues mojamos la línea para que el nudo escurra mejor veis y ya tenemos ya tenemos listo el montaje net rig veis así tal cual y ya os digo en el agua se nos quedará totalmente recto así en el fondo que es lo que tiene de especial este montaje porque como os digo el Saki Gea también utiliza un jig plomado ya de diferentes modelos aparte de que hay de diferentes tamaños lo encontraremos diferentes modelos con un muellecito para poder retorcer el vinilo y luego clavarlo con el con el Saki Gea tenemos bueno la ventaja de que la punta del anzuelo no se nos va a quedar al descubierto como aquí entonces si queréis ver también ese montaje también os dejaré en la descripción como hacer el montaje el Saki Gea bueno pues vamos al agua para que veáis como funciona esta es la forma en la que nuestro señuelo quedara de manera vertical en el fondo y bueno, de esta forma atraerá al VAS VAS si está activo porque todos los señuelos y todos los montajes nos darán peces siempre y cuando el VAS VAS nos brinde ese día la oportunidad de poder hacernos con ellos tomando nuestros señuelos bueno, pues nada, espero que os haya gustado este montaje utilizarlo es un montaje más digno a tener en nuestro arsenal de pesca tiene su momento como todos los montajes, es saber decidir y adaptar cada situación a cada técnica de pesca y así obtendremos siempre los mejores resultados posibles ya que el VAS VAS, pues como sabéis, nunca está en la misma disposición de tomar los señuelos bueno, pues nada, si os ha gustado el vídeo, como siempre, pues compartirlo con otras personas que puedan estar interesadas en este contenido a ver, por favor, dale a like suscribiros al canal si es que todavía no lo habéis hecho activar las notificaciones de la campana donde ponga todas para que os llegue toda sin falta y se os avise de cada vez que se suba un vídeo al canal muchas gracias como siempre por estar ahí por comentar por compartir y nos vemos como siempre en el próximo vídeo ¡Gracias!